A la vista del gráfico semanal de los títulos de Banco Popular, podemos ver cómo el precio está moviéndose en los últimos meses dentro de un canal bajista bastante claro. Tras apoyarse en la base del mismo, el título ha salido al alza con fuerza y en este momento lo tenemos superando la parte superior del canal, por definición zona de resistencia. En cualquier caso la confirmación de la salida al alza vendrá de la mano de la superación en cierres por encima del último máximo relativo decreciente, en los 3,32€. Confirmar por encima de este nivel, preferiblemente en velas semanales, dejaría vía libre la posibilidad de que el título poco a poco intentara dirigirse hacia la importante zona de resistencia que presenta en el gap bajista semanal que dibujó el subyacente a comienzos de octubre. Luego ahí habrá que ver si dicho gap bajista solo se rellena o por el contrario se termina cerrando. Gracias. 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 Gracias.